... Nuestro modelo es el de la transformación social y la soberanía. Un modelo que garantice todos los derechos a todas las personas. Y queremos hacerlo junto con los sectores golpeados por la crisis, con todos los sectores, con los trabajadores y trabajadoras en lucha, con las personas migrantes, con las mujeres que luchan por no ser ciudadanas de segunda y con la juventud que está luchando por su futuro. Euskal Herria Bildu quiere realizar el camino junto con la Euskal Herria rebelde y luchadora y a su vez queremos ser su altavoz en el Parlamento Europeo. El domingo ni un solo voto de izquierda debe quedarse en casa. El día 25 es una jornada de movilización para frenar a aquellos que niegan los derechos que como personas y como pueblo nos corresponden. Y la única herramienta válida para hacerlo es el voto a Euskal Herria Bildu. El 25 votemos aquello que les duela a los políticos corruptos, a los mercaderes y a la patronal. El 25 votemos Euskal Herria Bildu. ¡Skere cascón!